Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo poder agregar contador de subs aquí en Streamlabs. Así que pues vamos por ello. Antes de empezar me gustaría invitarte a que des clic en mi enlace de abajo para obtener 20 dólares de descuento en tu próxima suscripción de Streamlabs. Un descuento que no te puedes perder. Bien, ahora sí vamos a irnos a Google y aquí en Google vamos a escribir lo siguiente que es Social Late Life Sub Count. Ok, y vamos a irnos a la primera opción que aparece aquí. En esta parte nos va a aparecer el contador de pues lo que sería Social Blade y aquí bueno lo que vamos a hacer es simplemente copiar el link que aparece aquí. Una vez lo hayamos copiado vamos a irnos a Streamlabs y después vamos a irnos a Sources, vamos a agregar un Source y vamos a irnos a la esquina inferior. Después dice agregar Source o agregar un recurso, vamos a darle clic y vamos a ponerle contador, ok, contador sub. Una vez que tengamos vamos a agregar un Source y aquí simplemente vamos a ponerle en Advance y podemos ponerle donación y todo eso. Entonces vamos a poder aquí agregar pues todo lo que nos está pidiendo, animaciones, font settings, etcétera. Sonido, imagen, también aquí podemos poner el Super Chat, todo lo que vamos a poder modificar. Entonces vamos a darle clic en esta parte para pues empezar a modificar todo. Entonces puedes aquí empezar a modificar lo que deseas y bueno una vez que lo hayas puesto pues le vas a dar en Close, ok. Entonces vas a poder aquí modificarlo si tú quieres y bueno en esta parte, Roar Settings, vamos a poder igual agregar el Custom, Advance, aquí vas a poder agregar también los Seller Partners, Global, los Caché de la página, vamos a ponerlo aquí, Control, Username y esta parte. Entonces aquí vas a poder poner el código o más bien el link, lo vas a pegar y una vez lo tengas, bueno ya vas a poder aquí ponerle listo. Entonces vamos a darle clic en Close. Entonces de esta forma vamos a poder agregar el contador de subs en lo que sería nuestro Live de Stronger Labs. Espero les haya ayudado este video. Si necesitan, si ya pueden dejarlo aquí en los comentarios. Si quieren ver más videos como este, si quieren ver nuestra cuenta de YouTube.